El día de hoy se conoce una revisión oficiosa fijada por el tribunal en contra del imputado Ronaldo Miguel Ayala donde se mantuvo y se renovó la prisión preventiva por espacios de tres meses más sobre el entendido que la juzgadora y así lo entiende la parte de la defensa de los creyentes y actores civiles y el ministerio público que no existen presupuestos suficientes la peligrosidad de fuga que existe en el proceso y se renovó la prisión preventiva por tres meses más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!